A ver esto es lo que hay, tenemos Thundercats, el set de Fast and Furious, un Batmobile, aquí hay otros, esto es de construcción de Matchbox, esta es de Yada, este está chulo, de bonito, este es de Coca-Cola, que me voy a llevar esta, que me está haciendo ojitos, ya, no hay mucho, pero el set me lo llevo, estos están padres, dos de He-Man, por ahí, desbalagados, y caja vieja, caja vieja, ni que expulgarlo, este está chido, este no lo tengo, tal vez me lo lleve, el Fight Pack de, de Batman, y aquí en este tiradero, pues, nada, aquí está un, un Carbonator, como el que dice el camarada que está, están aquí, nadie los quiere, nada, bueno, bueno, chavos, es esto, esto es así, y una revisadita nomás ahí, levesona, ¿qué tal este One Shaker? Shifter. Pero de este sí me llevo uno seguro.